Estos son el sabor de montana para todos ustedes Y yo sí Ya he conocido un taxi Y camino al club Ya he conocido un taxi Y camino al club Me lo paro Me lo paro Me lo paro Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro con una mano Lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me veré el taxi Yo, 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 yo me veré el taxi Ella está por hacer el vino A mi puta se está creciendo A mi puta se vino por ahí Yo, yo, yo me veré el taxi Yo, 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 yo me veré el taxi Me pongo a ser casada No la quiero pa' estar a mí Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me veré el taxi Yo, 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 yo me veré el taxi Ella hace el doododododo Ella hace el doododododo Ella hace el doododododo Ella hace el doodododo Ella hace el doodododo En el taxi La taxi Caminando por el taxi Está más sexy Pero tan sexy Que por poquito Arrollamos a unki y jogamos en el taxi En el chofer Ella dijo Oye mira esa mujer, que tan dura, adora, que dura Pero ya sabe que ya quiere el vestido ligero Y saque chula luna, con culo de mula Y no te tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva Y hace vino, si, hace vino El camino ha sido un taxi, el camino al club El camino ha sido un taxi, el camino al club Me lo paro, el taxi, me lo paro Me lo paro, el taxi, me lo paro Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Cho, cho, no me pere el taxi Cho, 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 no me pere el taxi Ella está con la vida y no me piensa si me casita Mi cosa se ha servido por ahí Cho, 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 no me pere el taxi Cho, 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 no me pere el taxi También cuando llegas a la boca, soy un pan de gana Yo lo quiero, quizás solo para mí Cho, 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 no me pere el taxi Cho, 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 no me pere el taxi Ella sabe de todo, no, 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 no Ella sabe de todo, no, 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 no Ella sabe de todo, no, 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 no Luego ha sido un taxi, el camino al club y el camino al club